bien en este vídeo comenzamos una distribución nueva de probabilidad dejamos atrás un poquito la distribución binomial comenzamos con la distribución de poisson poisson si quieres decirle así no pasa absolutamente nada fue llamada así en honor de simon denis poisson matemático francés del siglo 19 quien fue el primero en describirla es otra distribución discreta de probabilidad en la que la variable aleatoria representa el número de eventos independientes que ocurren a una velocidad constante sobre el tiempo o el espacio muchos eventos aleatorios ocurren de manera independiente y a una velocidad constante sobre el tiempo y el espacio por ejemplo el número de personas que llegan a una tienda de autoservicio en un tiempo determinado el número de solicitudes de seguro que se procesan en una compañía en un tiempo específico el número de bacterias nocivas por centímetro cúbico en el agua también podría ser el número de partículas radiactivas emitidas por hora por una sustancia o el número de goles que anotará messi en un partido bien la distribución de poisson es el principal modelo de probabilidad empleado para analizar problemas de línea de espera vamos a comenzar con la definición comencemos entonces sea x patitas una variable aleatoria que representa el número de eventos aleatorios independientes que ocurren a una rapidez constante sobre el tiempo o el espacio se dice entonces que la variable aleatoria x patitas tiene una distribución de poisson con función de probabilidad p de x es decir la probabilidad de que de que x patitas sea igual a un determinado valor x minúscula igual a e a menos lambda por lambda elevado a la x partido todo esto por x factorial donde x toma los valores 0 1 2 3 etcétera y lambda es un número positivo mayor que 0 ok nota aquí a diferencia de la distribución binomial había un límite en el número de valores que podía tomar la variable aquí no vamos a definir quién es lambda que es el único parámetro de la distribución binomial perdón de la distribución de poisson el parámetro de la distribución de poisson es lambda y lambda representa el número promedio de ocurrencias del evento aleatorio por unidad de tiempo o de espacio eso es lambda y es el único parámetro de la distribución de poisson en la distribución binomial había dos parámetros el número de veces que se realiza el experimento que es n y la probabilidad de éxito que es p minúscula bien de una vez vamos a decir quién es la esperanza matemática de una variable aleatoria con distribución de poisson y la esperanza matemática es precisamente el valor de lambda la varianza de x patitas con distribución de poisson también es lambda y la dist y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza así que en algún momento podemos echar mano de estas formulitas existe una relación entre la distribución binomial y la distribución de poisson que veremos un poco más adelante por lo pronto vamos a entender cómo calcular probabilidades usando esta distribución comencemos con un ejemplo supóngase que 300 erratas están distribuidas al azar a lo largo de un libro de 500 páginas hallar la probabilidad de que en una página dada que una página dada contenga 12 erratas exactamente inciso a o inciso b dos o más erratas tal vez no te tocó pero en los libros antiguos solía ponerse en la zona en la parte de atrás en en la contraportada una pequeña tarjetita donde aparecían los errores cometidos en las páginas aparecía la página y el lugar en la página donde se había cometido el error a esta tarjetita se le llamaba fe de erratas así que qué son las erratas simplemente errores cometidos al momento de que aparecen en las hojas de un libro comencemos entonces lo primero que hay que hacer igual que en la distribución binomial es identificar quién es la variable aleatoria y los parámetros de la distribución ok quién será equis patitas si observas las probabilidades se dan o se piden en término del número de ratas que aparecen en número de errores que aparecen por hoja así que equis patitas será el número de ratas por página quién es lambda es decir quién es el número promedio de ratas por unidad de tiempo o de espacio en este caso por página nos dice el problema que hay 300 ser ratas distribuidas a lo largo de 500 páginas así que cuántas ser ratas por página tenemos el valor de lambda sería 300 ser ratas dividido por 500 páginas es decir punto 6 erratas por página lambda vale punto 6 ahora sí conociendo el valor de lambda podemos encontrar la función de probabilidad recuerda que la función de probabilidad es esta lo único que hay que hacer es sustituir el valor de lambda que tendríamos entonces bueno tendríamos que la probabilidad de que equis patitas tome un determinado valor x minúscula será igual a e elevado a la menos punto 6 por 0.6 elevado a la equis partido por equis factorial donde equis pueden tomar los valores de 0 1 2 3 hasta el infinito bien esta es la función que nos va a permitir calcular las probabilidades buscadas inciso a nos pide la probabilidad de que haya exactamente dos erratas en una página determinada que es lo que nos pide nos pide la probabilidad de que equis patitas e igualados así que sustituyamos equis por 2 en la función de probabilidad nos quedaría entonces que la función evaluada en 2 es e elevado a la menos punto 6 por 0.6 elevado al cuadrado partido esto por 2 factorial esto es fácil hacerlo en la calculadora si tienes dudas nos contactamos por whatsapp y podemos resolverlas en cuanto a cómo escribir esta exponencial en la calculadora no creo que las haya haciendo esta operación nos da como resultado 0.09878 esta es la probabilidad de que haya dos erratas exactamente en una página determinada bien el inciso b nos pide hallar la probabilidad de que una página dada tenga dos o más erratas nos pide entonces la probabilidad de que equis patitas sea mayor o igual que 2 nota aquí no es práctico calcular esta probabilidad así como está sería la probabilidad de que equis tome el valor 2 más que tome el valor 3 más la probabilidad de 4 así hasta llegar hasta muy lejos qué es lo que vamos a hacer usar propiedades la probabilidad de que equis patitas sea mayor o igual que x minúscula es igual a 1 menos la probabilidad de que equis patitas sea menor o igual a x menos 1 en este caso x minúscula vale 2 y tendríamos que esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de que equis patitas sea menor o igual que 1 pero esta probabilidad es fácil de calcular solo hay que calcular la probabilidad de 1 y la probabilidad de 0 con esta función y sumarlas bien calculemos entonces esta probabilidad la probabilidad de 0 es sustituir en la función de probabilidad la que acabamos de encontrar que es esta el valor de x por 0 tendríamos que la función evaluada en 0 es a la menos 0.6 por 0.6 a la 0 entre 0 factorial y esta operación nos da como resultado punto 549 punto 329 quien es la función de probabilidad evaluada en 1 pues es e elevado a la menos 0.6 por 0.6 elevada a la 1 partido esto por 1 factorial y esto nos da como resultado punto 329 entonces esta probabilidad que x sea menor o igual que 1 es la suma de estas dos .549 más .329 lo cual nos da .878 pero recuerda la probabilidad que buscábamos era que x fuera mayor o igual que 2 que una página determinada tuviera dos o más erratas y esto es según la propiedad 1 menos esta probabilidad es decir 1 menos .878 lo cual nos da .122 es decir existe una probabilidad del 12.2% de que en una página determinada haya dos o más errores no es tan difícil ¿verdad?